Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos a Enjambre. Estamos por fin en el servidor oficial, nada de PVE. Vamos a comenzar Enjambre hasta el final en el servidor oficial. Nos dan la bienvenida a Enjambre. Vamos a repasar un poquito los tips que he aprendido todo en el PVE. Experiencia de juego PVE. Juega en solitario o en equipo para derrotar a oleadas de enemigos y jefes en defensa del último bastión. Son 3 partidas, solitario y luego ya desbloqueáis en modo matchmaking. Desbloquéalo todo. Completa 100 logros o más y desbloquea armas, campeones y más. Esto es súper importante. Descubre combos y configuraciones únicas. Progresa y conquista, consigue oro para acumular poder entre partidas y demuestra tu valía ante el ejército primordiano en el nivel de dificultad más alto. Pues, para empezar, podéis elegir personajes. De momento, Jinx, Seraphine, Leona, Iyao y Briar, Yasuo, Riven y Aurora y Saya están bloqueadas. Lo desbloquearemos tranquilamente. Aquí tenemos los distintos mapas. Luego hay modos de dificultad que los iremos desbloqueando. Ahora mismo tenemos que empezar con el distrito de almacenes, luego las afueras, laboratorio subterráneo, la cabeza de playa y ya desbloqueamos el PVE con matchmaking, con más gente. Ahora, en early, no he jugado ni una partida. Como veis, tengo cero de oro. En early, os van a matar. Es un hecho. ¿Por qué? Bueno, estas son las misiones. Esto no quiero. Mejoras. No me dejan verlas. Tenéis que conseguir oro. Es así. Ir pillando mejoras, ir desbloqueando campeones y cada vez os iréis haciendo más fuerte. Vamos a empezar. Tiempos de cola largos. ¿Por qué? Bueno, os pongo la partida. Pues ya estamos en partida. Como veis, podéis elegir el apuntado manual, que la verdad es que le añade un poquito de dificultad al juego, o le dais a la C y va automático a lo más cerca que tengáis. Yo siempre lo he dejado en automático, en el PVE. Ahora mismo esta pantalla, no, no la vamos a pasar. Nos tienen que matar 100%. Hay que conseguir oro y mejoras. Vamos a empezar pillando la artillería Ugu. Ugu. Estoy tan acostumbrado a llamarla la Ugu Blaster, que me va a costar cambiarle el tipo de nombre ahora. Ahora mismo nuestro objetivo es sacar la mayor cantidad de oro posible. Y sobre todo, para solitario, es muy bueno jugar Leona o Briar. Así que ese va a ser mi objetivo hoy. Intentar sacar a Leona. Aquí ya subimos de nivel. Miau, miau, obviamente. ¿Con qué escala? Con velocidad de habilidades. Esto es súper importante porque podéis subir las armas... Perdón. Hasta nivel 5. Luego, cuando lleguéis a nivel 5, irán apareciendo bosses que os dan unas cartas. Pues a nivel 5 podéis evolucionar un arma que la tengáis a nivel 5. Entonces, para realizarlo tenéis que tener... Veis que pone evolución, velocidad de habilidades. Pues esta habilidad concreto evoluciona con la pasiva de velocidad de habilidades. He desbloqueado la E. Voy a hacerme camino. Un poquito de vida máxima. Está guay, pero necesito velocidad de habilidades. La artillería Ugu también evoluciona con velocidad de habilidades. De todas maneras, no pasa nada si no la evolucionáis. O sea, me preocuparía si... Necesitáramos pasarnos esta pantalla, pero no es el caso. Es conseguir oro. Esto no me acuerdo con qué escalada. Pero lo voy a pillar. Es útil. Con regeneración de vida. Hombre, si ahora mismo... Es que tengo muchas pasivas bloqueadas. Luego se van desbloqueando cuando completéis logros. Mira, una E ahí. Pop, 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 pop. Y pillamos todo. Artillería Ugu. Pillar habilidades. Al principio, un poquito de vida. Por el mapa, como veis, hay cajitas. Puede ser vida, oro... Unas bombas que hacen que todo lo que esté alrededor explote. Como esto. Mira, voy a dejar que se acumulen enemigos un poquito. Mira, vienen. Viene un boss. ¡Pum! Y explotan todos. Vamos a tirarle la R. Que ya la hemos desbloqueado. Y una buena E. Ahora os suelto un protip para el ley. Voy a abrir camino por aquí. Mira, oro. Y también os dan como una pelotita amarilla en estas cajas. Que es como un imán. Toda la experiencia que está suelta por el mapa, la recogéis de golpe. Voy a tirar otra E. Esto es una carta. Esto os da un nivel por todo el morro. Bueno, no suben de nivel. Pero nos dan una habilidad o una pasiva. Pro tip. Ahora mismo pillarlo al principio del juego. Pero lo suyo es dejarla en el mapa. Ahora mismo es que nos pueden matar directamente en el nivel 10. Es así. Pero muy en late en el juego. Cuando ya estéis bien metidos en el juego. Dejarla. ¿Por qué? Porque ir subiendo de nivel tranquilamente. Pum, 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 pum. Y subir las armas a nivel 5. Una vez que consigáis cualquier arma a nivel 5. Pillar la carta. ¿Por qué? Porque es la evolución del arma asegurada. No por ejemplo que la hemos pillado ahora. Y miau miau sube a nivel 3. Vale. Voy a pillar la ametralladora con el heal. Esta no es la mejor configuración de Jinx ni de lejos. Pero como es la primera partida. Pillar lo que buenamente podáis. Uy, esta bolita de experiencia amarilla es bastante experiencia. Guapa. Hay azules. Moradas. Y ya la amarilla. Que la amarilla es la más tocha que hay. Vamos a hacer limpieza por aquí. Perfecto. Uy, me estás rodeando mucho. Tranquilamente. Pues se me hace raro jugar sin ping. Porque en el PBE... Madre mia. Que lás. Ahora mismo oro. Me interesa el oro. Uy, que lento voy. Vamos a tirar aquí una R. Y una E. Estamos muertos. Tengo que escapar. Este me revienta. No tengo velocidad de movimiento. He tenido que atravesar eso. Vale, la artillería U. Camino muy lento. Tengo que llegar a la fuente. Tengo que llegar a la fuente. No nos ha dado tiempo. No os preocupéis. En el early vamos a zampar daño. Mira, ya está. Sobrevive dos minutos. Ya el arma boomerang cortante. Está guay. Y ahora con el oro que tenéis que hacer. Ir mejorando. Esto es base. Ahora mismo multiplicamos el daño por 1 por 10. Encantado. Y ya está. Y volver otra vez. Y así vais desbloqueando misiones. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Venga. Os pongo la partida. Pues venga. Otra vez. Pero ya hemos desbloqueado un arma. Ahora lo suyo. A ver si podemos llegar a 3 pasivas. O aguantar 5 minutillos. Por cierto. No lo he dicho. Las partidas duran 15 minutos. Cuando pasan 15 minutos. Aparece el boss de la zona. Ya lo elimináis. Y os habéis pasado la partida. La fuente esta. Si entráis. Oscura vida. Que es lo que estaba intentando. Yo hacer antes. Pero. Nos han reventado. La E. Y la R. Se desbloquean cuando subes de nivel. No las tienes al principio. Que no os lo he dicho. Plop. 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 Haciendo experiencia tranquilamente. Al principio acumular un poquito. Voy a acumular experiencia ahí. Ahí ya tenemos para subir al nivel 2. Bueno. El nivel 3. De sobra. Vamos a subir. Pop. Me queda una bolita. Listo. Venga. La artillería. Ugu. La artillería. Ugu. Adelantado el juego. La evolucionáis. Con velocidad de habilidades. Y con una pasiva. Que lanzas más proyectiles. Y madre mía. Es una gozada. Ya tenemos E. Mira. Se nos ha activado la pasiva. Gracias. Mira. Vamos a hacer aquí una limpia. Con la buena E. Vamos a pillar la experiencia. Que subimos un nivelito. Artillería. Uf. Oro. Sí. Dame oro. Priorizar. En el early del juego. El oro. Tiramos una E por aquí. Y nos escapamos. No os empeñéis en. No. Es que. Me tengo que pasar la. La pantalla nivel 1. No. Conseguir mejoras. Buah. Aquí experiencia. Pero bien. Un poquito de vida máxima. Sí. Necesitaría velocidad de habilidades. Pero bueno. Vamos a intentar conseguir. Tres pasivas. Porque consiguiendo. Tres pasivas. Cuando terminemos la partida. Nos van a desbloquear. La cuarta. El cuarto hueco. Para las pasivas. Pop. Venga. El boomerang cortante. Esto escala con. Velocidad de habilidades. Tengo todo. Que escala con velocidad de habilidades. Si nos dieran velocidad de habilidades. Sería la caña. Pero. Me parece que lo tenemos bloqueado. Voy a tirar una R aquí. Una E. Para irle quitando vida al boss. No me dan. Lo malo es que hay mucho minion. Ay. No hay prisa por derrotar a los bosses. O sea. Os podéis ir y que os vaya siguiendo. Y le dais daño residual. Como yo ahora. Con la artillería. O con lo que queráis. Que tengo la habilidad. Se la tiro un poquito. Y sigo avanzando. Mientras no te roden. Vas bien. Eso sí. Al minuto 14. Os van a rodear. Seguro. Ya tenéis que tener mucho daño. Nos dan daño. Ok. Necesito con urgencia. Otra pasiva. Mira. Voy a pillar la armadura. Me da igual. Porque nos van a matar. Es un hecho. Pero. Ya he hecho la misión secundaria. De pillar. Tres pasivas. Listo. R por ahí. Por cierto. Antes no lo he dicho. Ha aparecido un enemigo. De color rojo. Que electrocutaba. Ese. Aunque no tenga vida. O cuente como boss. Suelen. En late game. Suelen ser más duros. Que los bosses normal. Y cuando los eliminéis. Os dan. Una cartita. De estas de evolución. O de subir de nivel. Según el nivel de armas que tengáis. Madre mía. La que tengo aquí. Acumulada ya. Ahí. Ahí. Pasivéame. Y por cierto. Al subir de nivel. Las habilidades. Obviamente. Van teniendo efectos especiales. Voy a atravesar. No voy a picar. Como antes. De quedarme en el círculo. Nos vamos. Estos ya van aguantando. Los mini tibers estos. Mira. La esferita morada. Voy a hacer una limpieza. Por ahí. Y me escapo. Tenemos que aguantar un minutito más. Y desbloqueamos otra misión. Voy a con tibers. Que pega mogollón. Este. Este ahora es morado. Este si le elimináis. Os da una carta de habilidad. Voy a morir. Ya. No. Es que. Me falta daño. Por un tubo. Mira. 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 La que hay aquí liada. R aquí. Y E. Estoy rodeadísimo. Adiós. Uyuyuyuyuyuyuy. Un poquito de vida. Aguantamos. 15 segundos. Me valdría. Más daño. Y otro proyectil más. Voy a intentar llegar. A la fuente. Venga. Las ciclónicas. Estas para early. Vienen muy bien. No son mis favoritas. Ni de lejos. Estamos muertos. Uhuhu. Mirad la que hay aquí liada. Pum. 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 Artillería. Uhuhu. Vale. Conseguido. Hemos sobrevivido 5 minutos. Hemos cumplido los objetivos que me he puesto yo en esta misión. Antes de comenzar partida, mirad bien alguna misión que podéis completar y centraos en esa. Un nocturno. No os pongáis en su camino. Y aquí morimos ya. Madre mía. Yo no sé ni cómo me estoy escapando. Un poquito de vida. Limpio por aquí. Vidita. Madre mía. Madre mía. Buah. Y el enemigo este. Me cuelo por aquí. Me cuelo por aquí. No sé ni cómo estamos sobreviviendo. Un poquito de vida. Rápido. Madre mía. Cuando se le quita la pasiva a Jinx. Lloras. Ahí. Gracias. La verdad que andar rápido ayuda muchísimo. Es que no puedo ir a las cajas. Pum, 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 pum. R aquí. Oro. Bueno, a ver. El objetivo es oro. Aquí caemos ya. Correcto. Para despedirme. Unos buenos cohetazos. Veis, sobrevivimos 5 minutos. Hemos ganado la pasiva. Regeneración de vida. Perfecto. Un hueco más para las pasivas. Mira, alcanzar nivel 10. La velocidad de movimiento. Modo desbloqueado también. Bien. Tenemos mejora. Regeneración de vida ya para comprar. Perfecto. Uh, este es muy bueno. El Radiant. Bueno, campo radiante. Activa 4 veces la fuente de vida en el distrito de almacenes. Vale. Vamos a ponernos ese objetivo. Mejoras. Un poquito más de armadura. Y esto es lo que hemos desbloqueado. La regeneración de vida. Probamos Serafine. Vamos a probar Serafine. Para que la veáis también un poquito. Los que no la hayáis visto. Sobrevive 15 minutos. Es imposible. Porque es llegar al boss. No vamos a llegar en early. Derrotar a Rek'Sai. Esta es... ¿Rek'Sai? No, Rek'Sai. Ah, bueno, sí. El distrito de almacenes. Correcto. Más cositas que podemos hacer. Alcanzar el nivel 5. Con 5 armas en una partida. No. Eso es muchísimo más... Más tarde. Evolucionar un arma. Con calma. Alcanzar el nivel 20. La static. La static es buenísima. Pues. Vamos a concentrarnos en... Pillar la fuente de vida 4 veces. Lo hemos hecho 1. Nos quedan 3. Vamos a la partida. Pues vamos con Serafine. No me gusta nada Serafine. Al principio. Luego ya cuando vayáis mejorando... Las habilidades que compramos con oro. Serafine es buena. Ahora mismo... Es un poco paquete. Pero bueno. La probamos para que la veáis. Y tengo que fijarme a ver cómo desbloqueamos a Leona. Mira. Velocidad de movimiento y regeneración de vida. Regeneración de vida. Luego cuando tengáis todos los espacios... Según con qué campeones la necesitáis. Leona por ejemplo. Que es un tancazo. Regeneración de vida. Vida máxima y armadura. Y sois pero una piedra. No os bajan ni de coña. Serafine. Pues ya lo veis. Tira esta habilidad. Pop, 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 pom. Un poquito en área. Es lenta. Un poquito. A veces tira 2. Luego podéis mejorar los proyectiles. Que se lanzan. Y mejorando la habilidad también. Mejoráis bastante más. La E está muy bien. Y la R también. Son buenas habilidades. Madre mía. Jinx ya hubiera limpiado todo. Voy a pillar la fuente. Aunque no la necesito. Pero ya sabéis para qué. Rápido que me estoy zampando daño. Gracias. Hay que activarla dos veces más. Voy a que me zampe daño. A ver si subo al 2. Plop, plop, plop. Que lenta es Serafine. Listo. Voy a subir. Bueno, la artillería hubo. Que queráis que no. Es un daño fijo. Ahí pop. Y viene bien. Tenemos la E. Vamos a lanzarla. Fuá. Os pone un escudo. Y un poquito de velocidad. Conclusión. Os rodean. Tiráis una E. Y os escapáis. Aunque zampéis daño. Ahí, ahí. Uf. De esta no me escapo yo. Tienes que limpiarme aquí. Bueno, Serafine. Pues con calma, mi niña. Ahí está muy bien. Lo malo que como si tan lento. Y no elimino tan rápido como Jinx. Estoy acumulando por ahí experiencias. Pero no puedo pasar a por ella. Voy a darles la vuelta. Así pillo la experiencia que he dejado por abajo. Esta. Y ahora subimos. Mira. Taca, 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 taca. Velocidad de movimiento estaría muy bien. ¿Con qué escalas tú? Con número de proyectiles. Y velocidad de habilidades. Creo que no las tengo. Pero absolutamente. Las tengo bloqueadísimas, diría yo todavía. Aquí esto era para tirar una R. Pero como no la tengo, lloro. Ahí, ahí. Venga, subimos. Esta no me gusta a mí absolutamente nada. Pero venga. Lo voy a pillar. Tira como tres proyectiles a la izquierda y a la derecha. La evolución. Se os pone la pantalla como azul y en un rango. O sea, un rectángulo que ocupa toda la pantalla. Tira como un rayo láser. Hombre, a ver. Si os toca, pues ya está. Pero no es mi favorita ni de lejos. Pero con nadie. Ahora sí, onda sonora. Ya tiramos dos proyectiles. Tengo R. Vamos a utilizarla. A ver si se me acumulan un poco. Aquí. Se convirtieron todos en Chocapic. Aguantame que voy a pillar la experiencia, mi niño. Subimos. Pues venga, velocidad de movimiento. Es un poquito lenta Seracin. A ver, luego ningún campeón es lento porque os compraréis con oro. Velocidad de movimiento base. Conclusión. Luego vais rápido, pegáis, críticos, os regeneráis vida porque sí. Tenéis más vida máxima. Ahora mismo, pues, con un suspiro nos eliminan. Pero bueno, Seracin luego es una bestia. Si alcanzas buen nivel, da mucha risa. La verdad, y con el escudo nos pillan. Eso sí, madre mía, para eliminar aquí al personal. Te puedes aburrir un poquito. Pero es buen support, Seracin. ¿Jugáis con una Jinx? Luego con el matchmaking. No sé si puede con amigos. No lo he mirado. O es solo con matchmaking aleatorio. Pero bueno, Seracin siempre está muy bien. ¿Me encerráis? No pasa nada. Yo me escapo. Y vamos a morir. No tengo velocidad para limpiar esto. Jugar el early con Jinx. Venga, lamento la leona. En early jugar con Jinx, que tiene más daño. Sobrevivir más tiempo. Luego sí que hay misiones de... Oye, alcanza el nivel 10 con Seracin. Pues venga, ya os toca. Pero mejorar un poquito. Vamos a morir. Es un hecho. Voy a pillar el oro. Y vamos a ir doblando el mantel, como se suele decir. R. R me encanta. Pero luego cuando tengamos daño ahora mismo... No. Prioridad, oro. Que como veis, ya hemos comprado un poquito de... De daño de ataque. Base. Venga, un poquito de daño. Que le falta, pero vamos. Aquí estoy rodeadísimo. Tiro una E. Mira como me tira pelotitas el boss ese chiquitito. Eh... Me muero. Tenemos un enemigo aquí. Otro grandullón. Aquí una R sería una delicia. Prefiero que me eliminen. Me voy a eliminar. Mira. El boomerang cortante escala con velocidad de movimiento. Podríamos evolucionarla, pero vámonos. No. Esto es con Jinx. Mira, 200 de oro. Gracias. Mejora el lamento de la leona a nivel 2. Y la fuente, pues ya 2 de 4. Usa habilidades de campeones 200 veces. Mira, la mejora de velocidad de habilidades 200 veces la habilidad. O sea, vamos a tirar veloz... Eh... No, 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 no. Quieto. ¿Cómo desbloqueo leona? Mejora arco corto candente al nivel 2. Ese es nuestro objetivo. Y mira que me ha tocado la habilidad. Vamos a la partida. Pues venga, vamos. Vamos a pillar la fuente. Ya sería la tercera vez. Y a ver si pillamos el arco candente. Y lo subimos a nivel 2. No me lo dais. Mala suerte. Daño. Y usar habilidades. Tengo que usar habilidades siempre que pueda. Igualito. Jinx dispara más rápido. Y elimináis más. Seraphine en early. Uf. Malo, malo. ¡Tacata! Vamos. Por cierto, también hay mejoras que... Comprándolas. Hacéis que en partida las bolitas estas de experiencia os den todavía más experiencia. Pero bueno, este es un juego de ir echándole horas, horas, horas y horas. E ir mejorando poquito a poco. Cada partida vais a ser un poquito más fuertes que la vez anterior. Voy a tirar una, eh. Y así todo el rato. Luego llegaréis a un punto que lo he hecho yo y lo he visto. Bueno, lo vi primero por eso dije, ¡Ah! Quiero yo. Y lo probé. Literalmente luego en late game, cuando ya tengáis casi todas las mejoras. O todas las mejoras. Y el... Y el poder ánima. Que luego os lo enseño. Puedes estarte quieto sin moverte, que te vas a pasar la pantalla con... Lo he hecho con un campeón en específico, con Yasuo. Porque la habilidad evolucionada está rotísima. Me parece una tontería. Pero es muy gracioso. Para farmear oro está guay. Eso sí. Vuestros... Si estáis en matchmaking, os van a flamear. Porque si no te mueves, o sea, es por ejemplo... Venga, me pongo la partida. Y me voy. A la cocina, a... A beber. O a picotear algo. ¿Qué pasa? Que si pillas una mejora, o subes de nivel y tienes que elegir. Como no estás, te vas a comer 20 segundos esperando. Y... Te van a odiar. Es un hecho. Miau, miau. A ver si se regenera... La fuente de vida. Y ya completamos esa misión. Voy a ir tirando es... Porque la velocidad de habilidades... La pasiva viene muy bien con Jinx. Porque evolucionamos miau. Y también la... ¿Cómo se llama? El cañón o el Ugu Blaster. Es que a mí me sale Ugu Blaster. Es que igualito como limpia Jinx a como limpia Serafín. Por lo menos ahora. R aquí. E aquí. Vamos a subir de nivelito con esto. Mira, ya está la fuente. Artillería Ugu. Artillería. Vale, pues ya hemos completado otra secundaria. Ahora a ver si me sale el arco. Por cierto, ahora mismo os dan 3 habilidades para elegir. Bueno, 3 habilidades o 3 pasivas. Esta es regalada. Velocidad de movimiento. Gracias. Voy a tirar aquí una E. Aquí una R. Aunque no lo necesite. Pero ya sabéis que... Pop, 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 pop. Hay que ir gastando habilidades para desbloquear Leona. Ahora cuando subamos de nivel os explico lo que os estaba diciendo. Luego os dan Red Rolls. No os gustan estas 3 porque por ejemplo Jinx escala con velocidad de habilidades. Es el último hueco de pasiva y no me aparece aquí. Luego os dan creo que hasta 3 Red Rolls. Muy en late. Ahí ya sí que podéis buscar haceros una build óptima. O una que os guste a vosotros. Yo con Leona tengo una muy, muy, muy clavada. Que es el campo radiante este. El que estamos intentando desbloquear. Una habilidad que desbloqueas bastante más tarde. Que es como el veneno de Singed. Tú vas andando y vas dejando un rastro de veneno. Entonces los enemigos como van detrás de ti. Se van quitando vida. Más el campo de radiante. Pues es un cachondeo. Se queman los enemigos solos. Sin tú hacer nada. Ya está gracioso. Luego ya con Leona pilláis armadura. Mejoráis la pasiva. Que así vuestros aliados. Luego Matchmaking viene bien. Tú al que le pegues el ataque básico. Esto no. Ah mira. Pude abrirlo. Al que le pegues el básico. Vuestros aliados al tirarle habilidades. O infligirles daño. Les quitan más vida. Conclusión. Está muy guay. Leona estanquear. Y suportear un poquito. Serafín igual. Aunque luego en late. Todos son una bestia. Uy que bien me viene esto. ¡Pum! Este cuidado. Mira. Pues se eliminó. Cuidado él conmigo más bien. Cuando se han dado una habilidad gratis. Cuidado que estos pegan. Como padrastro borracho. Lamento de la Leona. Que bien me ha venido la pasiva. Vamos a tirar aquí una E. La fuente de curación está al máximo. Me voy a ir acercando. Mira cuánta experiencia tengo por aquí. El boomerang cortante. No porque quiero el arco incandescente ese que nos han dicho. Estoy rodeado. Como me he escapado con la pasiva. He aquí. Pillo la experiencia y salgo. Mira, 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 mira todo lo que hay por aquí, papá. Artillería, Hugo. Oye, dadme el arco. Hombre, como veis ya, más o menos. Desde la última vez vamos mejorando. Ya sea por nuevas armas, más pasivas. Hojas ciclónicas, no. Más daño. Voy a tirar ahí una E. Por aquí una R, porque me apetece. Y hay que tirar habilidades. Mira cuánta experiencia. Venga, miau, miau. Hay un Nocturne. Se va a comer una E. Esto es seguirle. Eliminado. La ametralladora con el heal. La ametralladora. Mira, el imán. Viene toda la experiencia. Qué burrado. Boomerang cortante. No le quiero. Quiero el arco ese. Miau, miau. Ojo, miau, miau al 5. No tenemos velocidad de habilidades. Lo tenemos bloqueado. Si no, esto sería la evolución. Eso, la ametralladora con el heal. En late no tanto. Pero en early game es un must. Pillárosla. Un poquito de vida. Lo pillo. Tenemos 3 de regeneración de vida. Es poquito. Ojo, minutos. Este os da una carta de habilidad. R aquí. Pues la ametralladora con el heal. A nivel 5. ¿Qué pasa? Duración. Evoluciona. La tenemos bloqueada. 100%. O sea, no va a evolucionar. Otra E. Ojo, nivel 16. Que vamos muy bien. E aquí. Recordadme tirar la E, por favor. Mira como vamos ya. Uh. Voy a hacer el círculo. Nada, que no quieren darme velocidad de movimiento, que es súper importante con Jinx. No quieren darme el arco incandescente. La fuente ya funciona. Vamos a hacer círculos. He aquí. Cuidado con esos que explotan y quitan mucha. Pero cuando digo mucha, es mucha vida. Tener cuidado, os acercáis y os alejáis. Y esto que son ranked, que puedes pegarles. Con Leona, os acercáis un poquito y salís rápido del círculo y os explotan. Y nos pegan. Lo malo juego te rodea más de uno. Gracias, pasiva. Te quiero. E aquí. Y una R. Ah. Para quitar las bombas. Este juego, lo único malo que tiene son las bombas estas. Son odiosas. Obviamente, si vais bien de velocidad de ataque y daño, como ahora. No os debería pillar ninguna. No me van a dejar escapar. Sí. Uh, lo que quitan ya. Las bombas y unos sapetes. Que cuando los eliminas, dejan como veneno en el suelo. Y es horrible. Pero bueno, lo mejor es estarse quieto. Ya tiene una habilidad que parece que vamos a ir muriendo. Morimos. Como no elimine esto. Not today. Eso lo decimos a la muerte. Madre mía. Sigue el circulito cerrado. Ya no, gracias. Uf, cuánta experiencia tengo por aquí. Qué rico. Subimos. Velocidad de movimiento. No me dan el arco. Mala suerte. Se la vi. Han aparecido dos minibosses. Vamos a por el oro. Son cogmaos. Aquí están. Cuidado que el disparo quita mucho. Fueron cogmaos. Oh, la bomba. Me la comí. Más daño. La pasiva del daño a nivel 5. Vamos a acaparnos por aquí. Queda otro cogmao. Bastante abajo. Voy a rodear a ver si me dan un pelín de vida. Llegaremos a 10 minutos. Ojalá. Algo desbloqueamos. Fuente de vida. Te amo. Vamos rodeando por aquí. R para ti. Perfecto. La artillería. Otra habilidad que no podemos evolucionar. Porque va con velocidad de habilidades. Y lo tenemos capadísimo. Este sí evoluciona el boomerang cortante. Lo malo. Necesito el arco incandescente. Quiero ya, Leona. Aunque también el juego. Si no lo quiere dar, no os lo da. Punto. Os matáis y volváis a comenzar. Bueno, a ver. Intentar aguantar todo lo que podáis. Lógicamente. Como estoy haciendo yo. Pero. Tampoco os calenteis la cabeza. Pongo la Jinx con la pasiva. La verdad que luego como pegas tanto y eliminas a tantos enemigos, vas casi con la pasiva activada todo el rato. Y es una gozada. Yo he visto Jinx por el mapa. Que están en una esquina y están en la otra esquina del mapa a los 3 segundos. Es súper gracioso. Este da carta. Toma R. Estos bichitos que vienen volando, si tienen luego con Leona, por ejemplo, el Radiant, se explotan solos antes de llegarte. Se trata de hacer un poquito focus al de... Al que nos va a dar una mejora. He aquí. La tiramos fatal, perdón. De generación de vida. Así, hombre. Vais haciendo círculos. Lo vais curando. Venga, E aquí. E ir haciendo círculos. Otra E. Otra E. Listo. Más regeneración de vida. Agradecido con el de arriba, como se suele decir. Ojo, 10 minutos. Ostras, como llega el boss va a ser de risa. Creo que al minuto 14 no sobrevives. El minuto 14 es esto que está pasando ahora, pero más. No, no llegamos ni de coña. ¡Bamba! Venga, otra E ahí. Entro, pillo experiencia y salgo. Estaría bien que pillara un imán. Ojo, ciclónica, nada. Pues armadura. Con Jinx me da igual la armadura, pero bueno. Como ya nos van a eliminar, esto pinta ya mal. Una habilidad. Por Dios, desbloquearme Leona. Mira cómo está el mapa. Se acabó. Oye, pero bastante. A ver qué nos dan. Dame premios. La static. De mis ítems favoritos. Mejora la metodolladora con el healer nivel 2. 200 de oro. El radiant. Vale, pues radiant y static. Ítems que me voy a pillar 100%. Tenemos 1000 de oro. Voy a pillar un poquito de regeneración base de vida. Es muy bueno. Y ya está. Esto me pasaba también en el PvE. Compramos una mejora y se quedaba pillado. Aunque tenga para otra. Te echas otra partida y te vuelves. Hacer otra mejora. O no sé si es aposta. Todavía Leona hemos dicho que no. Venga. Vamos a desbloquear Leona. Venga, vamos para allá. Hombre, ya si pillo el radiant y la static, soy feliz. Ya está. Campo radiante. Ahora si entran aquí, van petando. Obviamente para Jinx. Bueno, se lo podéis poner. Evoluciona con vida máxima. O sea, podemos evolucionarla. Mira. Pop. Pop. Como van petando ellos solo. Mira. Pop. Me encanta. Y la static también. Si consigo ese dúo. Genial. Y el arco, por Dios. El arco ese de fuego. Que tira proyectiles. Lo necesitamos. Mira. Voy a comprar vida máxima. Porque me aseguro que ya evolucionamos esta habilidad. Y así la veis. Esto va quitando vida. La evolución. Cuando se eliminan en el campo radiante. Explotan. Entonces, claro. Si hay muchos enemigos. Es la gracia. Van explotando todo el rato. Va, 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 va. Y es súper gracioso. Súper fuerte esta habilidad para tanques. Leona. Y ya hoy. Incluso para Briar. O cualquier campeón. Es que esta habilidad es muy buena. A mí me gusta. Por cierto. Vamos a ir tirando habilidades. Que necesito velocidad de habilidades. Dámelo ya. Mira. Lo que mola es que ya puedo ir acercándome a ellos. Pop, pop, pop. Y van petando. Estos grandecitos que son más grandecitos. Dos tics. Mira, mira. Pop, 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 pop. Van petando. La static. La static también es con vida máxima. O sea, ya tengo dos habilidades. Que van a evolucionar. Por eso es tan bueno. Este es mi core con Leona. Y el venenito. De Shinged. Esto es core. Como veis la static. Pam. Va pegando rayos. Luego la evolución. Aparte de. Al que le pega el rayo. Le deja como electrificado. Y va pegando daño todo el rato. Es una payasada. Mira, 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 mira. Regeneración de vida. Lo pillo o no. Artillería. Vamos con las habilidades. Vale, pues tengo muy buenas habilidades. Regeneración de vida. Me tengo que reservar. Para ver si me aparece el arco incandescente. Por favor, que aparezca. Que tengo muy buenas habilidades. No. Velocidad de movimiento. Esa habilidad ya no la voy a pillar. Más que nada por si es el arco incandescente. Oro. Bienvenido es. Un boss. Toma R. Para empezar. Y una E. Y vete quemando. Os acercáis. Y ahora escapáis. Os da tiempo justito. Pero os da. Pum, 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 pum. No se caliente usted. Venga, otra E. Y bye. Debería dejarme eso. Voy a predicar con el ejemplo. Es que es Edly. Es que como me pueden matar. Por eso lo pillarlo. En early pillarlo. Como vamos a subir toda... Todo enjambre hasta el final. Os diré en qué punto... Tenéis que empezar a dejar las tarjetas estas. No. Tiene que ser el arco. Lo tengo desbloqueado, ¿verdad? Me pareció verlo... En la primera partida que nos hemos echado. Aunque esto pinta muy bien. Con estas habilidades pintan muy bien. R aquí. Aunque no es óptima. Pero como no sé si cuenta para las habilidades. Para desbloquear a Leonita. Pues las voy tirando. Artillería Ugu. Tengo que priorizar la static y el campo radiante. Porque evolucionan sí o sí. La artillería Ugu no. Uy, que tenía uno besándome y no me he dado cuenta. R aquí. Y me escapo. E ahí. O va costando ya subir de nivel. Otra E aquí. Qué maravilla. Luego esto me hace mucha gracia porque... Oh, no, estoy encerrado. Y luego es no. Os habéis encerrado vosotros conmigo, imbéciles. Os voy a reventar. Este da carta. Ahí está. Vamos a ir entrando en la fuentecita. No la necesito, pero se agradece. Ahora pillo la carta. Voy a dar el rodeo. Voy a subir de nivel ya, por favor. Mira todo lo que tengo aquí. Papá. Bye. Papá, papá. Miau, miau. Voy a pillar la mejora. Con vuestro permiso. Estos van explotando. No me dejan. No, tranquilamente. Si tuviera el radiante mejorado. Esto ya iban petando, pero solísimos. Venga, daño. Yo creo que ya hemos tirado las habilidades bastante veces. Yo creo que va siendo que me regaléis a Leona. A Static. Bien. Quiero mejorar. Uh, esto que bien viene. Se pone esto delicado ya. Miau, miau. Obviamente prioridad. El campo radiante. Pero si el juego no quiere dártelo y decide que es la última habilidad que te tienes que subir. Pues a llorar. Está Nocturne ya, por aquí. O bueno, el Nocturne de marca blanca, me entendéis. Ahí viene. Cabreo, además. Toma R. Y una E. Son dos, Nocturne. El arco corto candente. Esto es lo que yo quería. Es una habilidad que a mí no me gusta particularmente y no creo que la vuelva a pillar. La pillo porque la quiero subir a nivel 2 para mejorar... Para desbloquear Leona. Pero no me hace... Uy, que me da ese. Pero no es una habilidad que me haga feliz. Leona desbloqueada. R aquí. No me ha echado falta ni la E. Más regeneración de vida. Y pillando el oro. Hola, pues ya tenemos Leonita. Ya con Leona esto me lo paso. Ya con el campo radiante y la static con Leona, el early os lo pasáis. Campo radiante. Aumenta el tamaño del campo y el daño por segundo. Esto a nivel 3 deberían ir petando. Lo malo de ir tan, tan, tan rápido es que como no le dan los ticks que deberías a los enemigos, te zampas mucho daño. Debería ir tirando hacia abajo a la fuente. Luego la fuente no la hacéis ni puñetero caso cuando ya vayáis fuertes. Pero ahora mismo sí. Venga, la artillería... ¿Qué me dais? Static. Bien. Ahora afecta a 7 enemigos. Miau, miau. A ver, ¿cuánta experiencia tengo por aquí acumulada? Voy a tirar una RAI misma para que me cuente la habilidad. Es por aquí. Ya empiezan a venir las bombas radiante. Ostras, pues ahora... Si seguimos así yo creo que llegamos al... Al minuto 15. Por lo menos apenas Rek'Sai. Yo hago las bombas, estoy focus a ellas. Me ha quitado de en medio. E aquí. No las quiero ni ver. E por allí. R aquí. Uf, me encerraron. Cretinos. Pues me escapo. Static. No os asustéis porque os encierren. Atravesarlos. Y salir de ahí cagando leches. Tengo que escapar hacia acá. Vean cómo van petando con el campo radiante. Y por aquí. Pop, pop. Estos bichitos la verdad son más... Un poco inútiles. Molestan y ya está. Es su función. Mira, Static como mola. Pop. Me llevo el oro. No os peguéis a las paredes porque los enemigos aparecen en las paredes. Que estos... Esos cofrecitos, esas cajas, son un poco trampa también. Uf, cuánta experiencia tengo yo aquí. Cogmau. Voy a por ti, mi niño. Static. Que ya puedo evolucionarla. De hecho, la vamos a evolucionar ya. Mirad. Electrotrinchador de Prumbis. Crea una tormenta alrededor de los objetivos que infligen daño durante un tiempo determinado. Mirad. ¿Veis los campos? Pues ya está. Si mejoro el radiante también. Creo que llegamos al minuto 15. Me voy a dejar eso. Me voy a dejar la carta. Voy a aplicar lo que os dije. Creo que llego. Creo que aguanto. Necesitaría subir el campo radiante dos niveles. Voy a jugar alrededor de esto por si me empiezan a pelar la vida. Pues hombre. Pillo un puntito. Está muy bien. Tengo aquí la mejora. La fuente al lado. Tranquilamente. La static es una maravilla. A mí me encanta. Campo radiante. Me queda uno más de campo radiante. A ver. Es que en el lí como no tengo tanto, tanto daño. Centrarme a bulls de daño. No me renta. Pillo más de aguante. Rollo static. Límpiame en área. El radiante. Límpiame en área. La artillería. Ugo. Pues oye. Ayúdame un poquito a disparar. No se va. No os preocupéis. Que no os entre ansiedad por... ¡Ay! Me van a quitar la carta. No. Oye. ¿Cuántas veces he tirado ya la habilidad? 200. Me tienen que dar ya la velocidad de habilidades. Ya con velocidad de habilidades. ¿Qué? Cuidado con este. Con la velocidad de habilidades. Mira cómo le va picando la static todo el rato. Que ya puedes mejorar la miau miau. Y otras habilidades que compras de daño. Ahí sí. Uy. No debería haberlo pillado. Bueno. A ver. No va a evolucionar. Tamaño de área. No me va a evolucionar nada más. O sea que con dejarme una carta va bien. Venga. Otro nivel. Y campo radiante. Y pillamos la tarjetilla. No. Y pillando daño. Vamos muy bien. La static me parece una maravilla. Ya lo veis. Es que pega. El golpe. Que se te acercan mucho. Se van a chicharrando con el campo radiante. Y encima le pegas con la metralleta en la cara. Explotáis. Lo que se os acerque. Si es mucho obviamente no. Vais a zampar daño. Habilidades. Os tengo que ir tirando. La R siempre me gusta tenerla. Por si aparece en... Un enemigo curioso. A estas alturas palmamos la vez anterior. Ahora aguantamos. Se nota mucho ir teniendo las habilidades chetas. Campo radiante. Radiante a nivel 5. Pillo la tarjeta y evoluciona. Ahí está. Brazo explosivo. Los enemigos que mueran en la zona en llamas. Explotan. Por eso es bueno mantener... Ahora mira. Van explotando todos. Por eso os digo que... Dejéis las tarjetillas. Hasta que subáis las habilidades a nivel 5. No seáis ansias. Esto lo aprendí yo. Pero bastante bastante late en el game. Y es un pro tip. Pero como un piano. Para aseguraros. Llegar siempre al boss. Con todas las habilidades mejoradas. Ahora mismo me esperaría a pillar las tarjetas hasta subir. La artillería Ugu. Y el arco candente al 5. Pero como no las puedo evolucionar. Porque no tengo ni velocidad de habilidades. Ni tamaño de área. Las pillo ya. Vida máxima. Y vida máxima. Vamos muy tochos. Artillería Ugu. Que pena no mejorar la artillería Ugu. Evolucionarla. Cuando es de mis armas favoritas también. Voy a aprovechar a pillar todo el oro que pueda. Para comprar mejoras. Que es el 50% de este juego. Las mejoras que te compras fuera. Con 25. Las habilidades que te toquen. Que te toquen las buenas. Pero bueno. Lo mejoras luego con los rolls. Todo el rollo. Es más probable que consigas la build que quieres. Y luego un poquito la pericia que tengas para moverte por el mapa. Daño. Quiero ahora mismo daño ya. Que estamos terminando ya. Nos quedan dos minutos y medio. Y aparece Rek'Sai. La ciudad de movimiento. Me da una pena no evolucionar. Miau. Miau. Que me parece la caña. Mirad como disparo ya de rápido. Bueno. Y las mejoras de mi Fortune también nos tienen que dar. Estarán bloqueadas. Bueno. Y las misiones de Yumi. Y las incursiones de Velvet. Claro. Ahora mismo todo está mejorado. Es que. Luego las incursiones de Velvet son un cheto. Son peligrosas. Pero son un cheto. Ya las veremos cuando las desbloqueemos. Y las misiones de Yumi. Te dan como pasivas muy gordas. O normalitas. Pero están bien. Habilidad. Lo estoy parando. Y necesito desbloquear velocidad de habilidades. Lanzando 200 habilidades. Aguantamos. Muy bien. Es que la Static. Bueno. El Plumbis. Electrotrinchador de Plumbis. De Static nada. Vamos a pillar la experiencia. Como me cuesta subir de nivel. Venga. Daño. Lo tenemos a tope. Son 5 niveles las pasivas. Igual que las habilidades. Un minuto y medio. Hombre. Un boss. Esto después es otra carta. Al minuto 14. Esto es una locura. Cuidado con los bolonchos. Que pican. Voy a ir tirando hacia la fuente. Si no me como las habilidades. Mejor. Gracias. Hay la artillería. Ugo al 5. Qué pena. No tener la velocidad de habilidades. Si tengo la artillería. Ugo al 5. Ya os digo yo. Que me paso. A Rek'Sai. Ahora no lo sé. Lo mismo. Sí. Lo mismo. No. Me sorprendería. Pasármela ya. Pero bueno. Todo puede ser. Voy a pillar velocidad de movimiento. Que me gusta moverme rápido por el mapa. Una vez por ahí. Minuto 14. Son todo enemigos de estos ya. Y muchos. Que no me encierren. Mira. Aquí me encierran. E por aquí. R aquí. Y hago un pasillo. Ahí está. E por ahí. Que tienen que estar ya. Flojitos. Lo bueno que aquí apuras mucho nivel. Porque te dan todo esferas moraditas. Este no me renta ya. Un poquito de vida máxima. No me encerréis. Me estoy encerrando yo solo. R aquí. Venga. Llegamos a Rek'Sai. Tres. Dos. Uno. Alerta. Aparecido a Rek'Sai. No creo que me la pase, tío. No esperaba yo llegar. En el primer vídeo ya a Rek'Sai. Pero sí. Cuidado. La verdad que no me acuerdo. Hay que reventarle esto. R aquí. Sale Rek'Sai. La pegamos un poquito. E por aquí. Pues la voy quitando vida. Que golpe tomeador. E por aquí. ¿Te entierras? Ojo, media vida. La hemos quitado ya. Pues igual podemos. Que vaya bajando esto. Cuidado con los campos. Los disparitos. Ya lo sabéis. Sale Rek'Sai. ¿Dónde estás? R aquí. Una E para ti. Pues pinta bien. No quiero vender la piel del oso antes de cazarlo. Como se suele decir. Pero pinta bien. Si no me encierro, claro. Ah, cobarde. ¿Cómo corres? Cuidado con los disparitos estos. Tengo R para Rek'Sai en cuanto salga. R allí. Pues nos la pasamos. Maravilloso. No me lo esperaba. Pero vale. Victoria. Qué maravilla. Pues hala. Segundo mapa. Más cositas. Distrito de almacenes despejado. Gracias, Serafín. Quiero las mejoras. Sobrevivir 15 minutos. Caracelítica. Bendiciones de conejo de batalla. Lo veremos en la próxima partida. Evoluciona un arma. Mira. Número de proyectiles. Perfecto. Leonita. Jugaremos con Leona. Y ya hoy también. El guante de Convórtice. Bastante bueno también para tanques. Un poquito de oro. Mejora de habilidades. Ah, por fin. Mejora de vida máxima. Genial. Cuantas cositas. Madre mía. Vamos a mejorar. Un poquito de vida máxima de base. Regeneración de vida también me gusta mucho. Tenerla. Y ya estaría. Pues. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Ya sabéis. Vamos a subir todo a enjambre hasta el final. Con matchmaking. Y nos lo pasamos en experto. Y todo el rayo. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y os espero en el próximo de enjambre. Un saludo. Tenerla. Tenerla. Gracias por ver el video.